UURRRR Iiiiii A ver, pone caído brocha gorda pero en realidad hay una nada mas Es que va algo por dos Brocha muy gorda Tengo dos posiciones en el juego Le esta dibujando pelo por el lado a un Yo se lo que es pero no entra Dios como se llama eso Un cuaderno Si claro 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 ¿No? ¿Que es esto eh? Iiiiiii VAMOS 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 Como buscaba por el tiempo Ale dibujandolas Las anillas se puede hacer Hombre para que veais que es un libro Como dibujo el margen Vale vale atentos Atentos Ale A esta le vas a ver mejor que Ernie incluso Yo creo Algo relacionado con cabeza OLE Pues mira a Ernie Lo has clavado Pero no es por el Si no es por Fargan y yo Nos llamaban de una forma ¿Que eramos? ¿Que eramos? ¿Como eramos Alex? Gemellier Exacto Gemellier ¡Ah! Pero si están así ¡PRA! ¡PRA! ¡SEGUNDO! El es el más lento del mundo eh Aprende a escribir Aprende a la caminera A ver Despacito Tiene dos jugadores Que son el Tu y va a perder eh A ver A ver Esta relacionado con cabeza Vale Alex Galgo Se podria decir Mira voy a hacer dos dibujos Galgo la metes SSP en Twitter Eso si No 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 te flipes ¿Que es eso? ¿Un dibujo primero? Vale Vale Habis captado la idea Pues no Vamos Ernie Testarazo He captado la idea Ahora vamos a ¿Que es eso? Ernie Hijo de la grandisima puta Es que creo que es así A lo mejor no ¿Que cu**o es eso? Es que ¿Que es eso? Ernie ¿Que es eso compañero mio? Mejor ¿Que es eso tu? ¿Que? Ernie Es un fruto seco Ya lo dejo Ahí lo he dejado Ahí lo he dejado ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Almendra tu! El almendrato Es pa' matar Es pa' matar la Lerny ¿Eh? Coño ¿La almendra coño? Claro Tú me dibujas una cabeza grande Y yo deduzco que es una almendra Claro Si Increible eh Vale Voy a quitar la cabeza primero Voy a decir sinónimos de cabeza tío Ya que se Pues almendra La buena almendra ¡Mua! ¿Qué es? ¡Almendrón! Vale A ver silencio por favor ¿Que es eso? Un cojo que está pintando Necesita concentrarse Bueno ya empezamos con las cajas Las cajas No es una caja Es una mesa Claro, bueno Esto es una mesa Entonces aquí Hay un tío Tío Que es así Secretario Vale O mi secretario Secretario Médico Vale Bien 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 Ernie Entonces aquí ya está así Estos son los brazos eh Son los brazos Ya que bracitos tiene Si, si Le llaman El señor brazo Y aquí te haces un papelito Señor brazo Señor brazo Y Ahí Y ya está ¡Aloha! Madre mía Ernie Este eres tú El orejón Oh no Lo he pillado No gana una vez Pero es que yo creo que Que me va a retarder esto Si, si Es que yo creo que va a retarder Tú directamente Oh no 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 voy a arrancar la cabeza Oh no Como dibujo esto A ver Eh A ver Señorita Alex Oye Piqueras ¿Que es eso? Es un caracol ¿Que es eso? Botella Vale Es una botella Pues hay dos tipos de botella ¿No? En este Que son así Así Y así Vale Esa es una botella Vale, aquí tienen una chisma Que se llama Brezfacil ¿No? Bueno, pues el caso ¿Que lo hago? Brick De vino ¿Como? Aquí lo echas El punto del culo Es que esto tiene nada que ver seguro Y desayunas tío Pues esto ¿Como es? Eso es leche Leche Vale, vale, vale Pues desayunas Es otro nombre ¿De que esta compuesto? ¿Que nombre tiene así mas científico? ¿Lactosa? ¿Que dice? Esta ahí Es eso Es lo que has puesto Eres un Hassan ¿Como? Si es lo que ha puesto eh Esta puesto ahí abajo ¿Yo? Si lo has puesto Esto es leche La leche Vamos Vamos ¡Lactosa! Ernie ¡Taquete! ¡Jajaja! ¡Coño! Madre mía Que desnatado Bueno Ernie Tu milk Es la laca Madre mía Dibujo una vaca Y chupo para el pezón A la vaca Alex Igual así se entera el Ernie Lactosa 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 Ernie Escribe lactosa No lactosa No hay una eh Pero que ya Pero que eso es un bug ¡Lacteos! 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 ¡Que malo el Ernie tu! Cagos chaval No he dormido hoy No se nota eh Se nota se nota No duerme nunca No duerme nunca Porque esta siempre igual Si me voy a comer en los cojones ¡Hola! Venga Ernie Te tengo que dibujar Seguro que aquí Cállalo en la boca Y dibuja de puta madre tío No no Te voy a cagar en la boca wiki ¡Candela! ¡Sorprendeme! ¡Candela tío! ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate coño! Que estoy dibujando joder Te está dando una nota o algo eh Cuidado que lleva ahí un p*** ¿Qué es eso? ¡Es una espada tío! ¡Una espada! ¡Tranquilo joder! ¡Tranquilo! ¿Qué es eso? ¡Una antorcha tío! ¿Has visto que lo he dibujado? ¿Pero qué es esto? Tranquilo 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 ¡Pero bueno Ernie! ¿Qué es eso? ¡Pues coño ahí está la clave! No nos ha jodido ¡Ah! Lo que queremos adivinar es lo negro No Vale ¿Qué están haciendo? Están... ¿Es un relevo o qué es eso? ¿Un relevo? ¿Pero cómo va a ser un relevo? ¿Y qué coño es eso negro? Vamos a hacerle aquí... ¿Vale? Una gorra... ¿Para que...? Yo que sé... ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy hoy? ¡Eso! Vamos a hacerle... ¡Madre mía compañero! ¡Eso no será el Alex tú! ¡Eso no será el Alex tú! Cuando... Cuando estuvo en... 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 ¿Qué es eso tía? ¡Eso eres tú Alex! ¡Dibújale la cabeza Ernie! ¡Dibújale la cabeza bien! ¡Con las botas de tacos tú! En... 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 Cuando te entrevistaron Alex, ¿te acuerdas? No, la verdad es que no... ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué mal dibujado! ¡La madre que lo bueno! ¡Flipa! ¡El micro tú! ¡Que parece... ¡Yo me siento! ¡Tú! ¡Eso no vas a poner exquisitos tampoco! ¡No! ¡Con la cámara hijo! ¡Yo que sé! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Es que os la regalo! ¡Os la regalo! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Os la regalo tío! ¡Uff! ¡Os la regalo! ¡Pero bueno! ¡Como soy buena persona! ¡Voy que regalando tal! ¡No se que! ¡Ahí a Tupi! ¡Que esto! ¡Que lo que! ¡Antena! ¿Como haces una antena? ¡A ver! ¿Que es eso? ¡Ahora lo veréis! ¡Pero es que no entra! Vale... Lo lleváis más o menos... O sea... Vale... Eso es una casa... Correcto... Bueno... Podrémoslo así, ¿no? Se podía... Se podía determinar... ¡Tana Wiki! Que no nos ha quedado claro... En la puerta... ¿Qué es tía? Esto refleja... Así... ¿Vale? Y es que no se puede dibujar más... ¿Que refleja el qué? Aquí hay... Aquí hay un... Un parking... Vale... Y... Vale... Lo vais a ver con esto... Lo vais a ver con esto... Bueno, bueno... ¿Qué pasa aquí? O sea... Esos son estrellas... Ojo... Esos son estrellas... Ay... Un hotel, tío... Pero tú... ¿Qué interesistas? Coño... Es que no voy a moteles, Ernie... Yo voy a hoteles, tío... Porque no puedo ver mi tío... No como tú... Si metes los hoteles... El Wiki tú... Que madre mía... No, no, no... Yo en motel no voy nunca... Hombre, no... Al conejo blanco, tú... Eh... Oye... A ver, Ernie, hija... No, no... Si es el Pedro, tú... Es el Pedro... Vamos, sale... Dibuja algo ahí en condiciones tú... A ver... Si... Bien, Pedro, bien, joder... ¿Qué es eso? Es una cabeza de huevo que ha salido... ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado de Almendra, no? Es una cabeza de huevo... Si parece tú... Hostias... Vale... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate... ¿Esto digo yo? Hombre, mágica... Poladora... ¿Qué cojones es eso? Pero... Vale, vale, eh... Está, está... ¿Cómo está? Eso no está por ningún lado... No entiendo nada, eh... Vale, y aquí llevan una mochila... ¿Pero qué dices? ¿Llevan una mochila? ¿Llevan una mochila? ¿Llevan una mochila? Y llevan láp... Esto es una mesa, eh... Ah... Es una mesa... Y justo... Llevan lápices, rotuladores... Y estos son... Pues están en un sitio... Están juntos... Escriben juntos... ¡Joder! Dialogan juntos... ¡Ay, mi madre es bicho! ¡Madre! ¡Ay, mi madre es bicho! Compañeros, tú... Compañeros... Compañeros de la vida... Compañeros... La serie de televisión más vista del mundo... Sí, sí... Como los serranos... Los serranos... Igual, igual... Este juego lo adivinamos al año que viene, tú... Que dibujas Lerny y tú... Y tiene un montón de letras... Tranquilidad... Tranquilidad... Pero si... Siempre que dibujo... Lo adivináis a la primera... Vale, va... Va bien, ¿no? Sí... ¿Lo tenéis? No sé qué es eso, bro... ¿No lo tenéis aún? No, la verdad que no... Tranquilos, tranquilos... ¿Qué es eso? ¡Vale! ¿Qué? ¡Se evita el tweet! ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Qué flipado era eres tú! ¡Qué flipado! Te la ha chivado por el Skype, tú... ¡Qué asco que da, Álex! Te la ha chivado por el Skype... ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Y gana! ¡Una, dos, Telecinco gana! ¡Qué asco que da, tú! ¡Jajajaja! ¿Qué tal pozo sois tú? De la subbox fuera los dos, hijo... ¡Jajajaja! ¡Cómo he hecho las míticas, eh! ¡Míralo! ¡Míralo!